¿Qué te usa? ¿Ready? El conductor usa mucho vapor porque un... Agua Esta es una red ferroviaria con mucha actividad Igual a la de Sodor Y esta es una locomotora de vapor Esta locomotora de vapor se parece un poco a Thomas Se llama locomotora de vapor porque se impulsa con vapor El vapor se hace con agua Que se calienta con una fogata muy caliente Cuando el agua se calienta y hierve Se convierte en vapor